Como cada día aquí estamos, Orientación Meridiana, este compromiso que tenemos con entregarle informaciones, entretenimiento y todos nuestros segmentos. Yo soy Wellington de León y como siempre, junto a Yumilka Carán. Así es, Wellington, nosotros tenemos ese compromiso que hemos asumido de verdad. Un inmenso placer que nos recibes en sus hogares cada día a través de la señal de Radio Televisión Educativa. ¿Por qué es importante el compromiso? Porque es lo que de cierta forma nos crea niveles de confianza e interacción con todas las personas de las cuales estamos rodeados. Así es, Yumilka, sin compromiso no hay un logro duradero. El término compromiso es de origen latín, compromisum. Este verbo se ha formado con la preposición cum, que significa cum, y el adverbio promisus. Puede ser usado en diferentes contextos, como por ejemplo, en el derecho, en el campo laboral, en las relaciones de pareja, de amistad y de todos los días de nuestras vidas. Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple con sus obligaciones, con aquellos que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. Es decir, que vive, planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante un proyecto, una familia, el trabajo, sus estudios, etc. El compromiso personal es un valor de suma importancia, ya que es aquel que permite al ser humano lograr sus objetivos o éxitos adquiriendo una plenitud plena de felicidad. El compromiso logra que la mente y el ser humano trabaje de manera ardua para conseguir lo que se proponga, superando cualquier obstáculo que se presente en el camino hacia su meta. El logro de sus objetivos puede ser de un segundo, como toda una vida, pero lo importante es cumplir con el compromiso o responsabilidad que adquirió sin dejar a un lado u olvidarse de su obligación. El compromiso es el valor que debe existir acompañado de otros para lograr todo aquello que el individuo se plantee. Es planear el camino o proceso que debe de cumplir el mismo para llegar a cumplir su objetivo acompañado de un trabajo constante. El compromiso es un valor que te permite y te lleva a vivir la vida que deseas, aunado con la voluntad que posee el individuo para poder cumplirlo. Nosotros estamos cumpliendo ese compromiso de entregar variedad y sobre todo comprometidos con los mejores valores de la sociedad dominicana, eso que debemos enarbolar siempre, el buen ejemplo. Claro que sí, llevarles informaciones además que sean importantes y que puedan aportar a nuestra sociedad. Estamos felices de estar aquí junto a ustedes, no se muevan, vamos a nuestro primer corte. Sabemos que tenemos mucho que ofrecer, por eso le invitamos a permanecer aquí en Orientación Meridiana. ¡Aprende lo que es el verdadero amor! No es amor si te da miedo ser quien eres. No es amor si duda de tu capacidad intelectual. No es amor si constantemente duda de tu palabra. No es amor si te traiciona. El nombre de esto es abuso y violencia, y te mereces amor. Hay vida fuera de una relación abusiva y tortuosa. Créeme. ¿Funciona el jabón de cuava mejor que otros jabones? Usar jabón de cuava de forma continua para el lavado de las manos es más efectivo que el alcohol para prevenir el contagio de coronavirus, pero no se ha comprobado que sea más efectivo que otros jabones antisépticos. ¡Quédate en casa! ¡Juntos derrotamos el coronavirus! Espacios que podemos aprovechar para leer. El metro. El transporte público es uno de esos momentos en los cuales más se lee al cabo del día. Sobre todo si tienes que desplazarte más de 30 minutos de un lugar a otro. En el hospital. Mientras esperamos nuestro turno en la sala de espera, siempre hay un tiempo que nos toca esperar. Así que no hay nada mejor que ir siempre acompañado de nuestros libros. En la playa. Tanto la playa como una casita en el campo son lugares en los cuales podemos desconectarnos y sumergirnos en nuestras lecturas. En la biblioteca. Ir a la biblioteca a leer es una de las opciones que bajo ningún concepto podemos olvidar. Los parques. Los parques son lugares idílicos para leer. Bajo la sombra de los árboles, la tranquilidad del lugar. Sin duda, que son uno de los mejores lugares para sacar tiempo para leer. Son lugares donde podemos aprovechar el tiempo con la lectura de un buen libro. Y así, la espera se nos hace más placentera. Mami, si me abrazas mucho, enséñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderás a ser muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI y Naipi. Quisqueya empieza contigo y DGPEP. Y nosotros continuamos con el desarrollo de orientación meridiana. En este momento queremos compartir con ustedes informaciones interesantísimas. Así es, Youmilka. Siempre es bueno continuar con la evolución directamente de todo lo que acontece que tenga que ver con el Ministerio de Educación. Tras una amplia campaña de motivación ciudadana, se inició este sábado la tercera jornada de vacunación masiva en los municipios Santo Domingo Norte y Este, donde se contempla inocular alrededor de 9.000 personas para alcanzar la protección de rebaño y frenar la pandemia del COVID-19, a la vez de movilizar la economía y generar más empleos. La jornada tendrá una duración de 10 días y se ha utilizado la estrategia del perifoneo, guaguas con altoparlantes, así como la motivación del boca a boca, a fin de llegar a todos los rincones para que las personas respondan al llamado del presidente de la República, Luis Abinader, y de las autoridades sanitarias de acudir a vacunarse. Los detalles fueron ofrecidos por el Ministerio de Educación, Roberto Furcal, quien coordina la jornada Vacuna TRD en Santo Domingo Norte y Este, durante una rueda de prensa realizada en el Club Deportivo Víctor Burgos, ubicado en el sector Sabana Perdida de Santo Domingo Norte. informó que se han habilitado 105 puntos de vacunación, completando así 480 puestos, lo que seguirán aumentando hasta lograr la meta de inmunidad de rebaño en esta demarcación. Sostuvo que se han abierto centros estratégicamente ubicados en cada comunidad con personal muy comprometido y capacitado, trabajando en el proceso de vacunación. Pidió a los padres, a las madres y a los jóvenes que se empoderen de este proceso de vacunación, acudiendo e invitando a sus amigos y vecinos a recibir sus dosis. Definitivamente, esta campaña de 10 días, comandada por el presidente de la República y encargando a nuestro ministro Furcal para que lleve a cabo tanto estas campañas en Santo Domingo Norte como en Santo Domingo Norte, hace posible que la motivación para vacunarse sea efectiva en el sentido de llamar la atención de la ciudadanía, de saber la importancia y multiplicar así los vacunados de la primera dosis y sobre todo de la segunda dosis y así nosotros poder estar más seguros de poder apalear esta pandemia, Yumilcar. Así es, el gobierno se ha mantenido trabajando duramente con todos estos procesos de vacunación y no solamente haciendo esto, también se ha mantenido trabajando, sobre todo el ministro, en la entrega de equipos tecnológicos para todos los estudiantes. ¿Qué importante es esto? Porque tratamos de cerrar lo que es la brecha digital, se busca que los niños estén preparados porque aún no sabemos si el año escolar se hará este próximo año de manera presencial, semipresencial o tendremos que utilizar nuevamente pues la virtualidad. Estamos esperando ver cómo se comporta el virus y si alcanzamos esa inmunidad de rebaño que tanto queremos para volver a la normalidad. Tú sabes que esta entrega de equipos, Wellington, no solamente se ha hecho en zonas conocidas, también en distritos y municipios alejados y han llegado hasta Villa Vásquez. Nosotros queremos mostrarle la entrega de todos estos equipos tecnológicos, tanto tablets como distintos dispositivos, como los notebooks para que los estudiantes se mantengan, finalicen este año y probablemente pues puedan iniciar el año siguiente. Esto ha impactado de manera exitosa en la comunidad porque los padres han dicho que primera vez en la historia que sus hijos van a tener un equipo tecnológico y así van a poder competir con las otras familias que son de medianos recursos. Nosotros tenemos tres puntos de entrega, uno en Dajabón que comprende los distritos educativos 1304 de Dajabón, el 1305 de López Cabrera y el 1306 de Retenuación y tenemos otro punto en Villa Vásquez que comprende al distrito educativo 1301 de Montecristi y el 1303 de Villa Vásquez. Y tenemos otro punto en Guayubín, mayormente diario, se entregan 1.600 equipos. Además se ha tomado el protocolo para evitar el COVID, manteniendo el distanciamiento, el uso de macarillas y el lavado de manos constantemente. Ha sido algo sumamente innovador e importante porque con la entrega de estos dispositivos tecnológicos nosotros entendemos que eso viene a suplir un déficit en la adquisición de lo que son los conocimientos de los estudiantes ya que van a tener en su mano la herramienta principal para ello documentarse, para ello investigar y para ello estar al tanto con relación a lo que son los nuevos conocimientos a nivel mundial y así compenetrarse y hacer más fácil el logro de los objetivos en el aprendizaje de la educación dominicana. Es algo sumamente importante e innovador, de gran importancia en estos momentos, lo que hace notar la diferencia y el cambio, lo que nos hace a nosotros indicar que realmente ha llegado el cambio a la educación de la República Dominicana. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, entregó este jueves 19.000 tablets y laptops para los estudiantes pertenecientes al municipio de Moca, provincia de Espaillat. Los equipos fueron entregados a los padres de los alumnos de los niveles de primaria y secundaria distribuidos en los distritos educativos José Contreras 0601, Moca 0606, Gaspar Hernández 0607, Jamau al Norte 0608 y San Víctor 0609. Roberto Fulcar dijo que este acto de entrega es la concreción de una política estratégica del gobierno del presidente Luis Abinader, que procura cerrar la brecha tecnológica para que ningún estudiante se quede atrás. Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la niña Nicola Angelina Isiano Morel, del sexto grado del Hogar Escuela La Milagrosa, acompañada de Jordani Rivera y Rainieli Paola Hierro Joaquín, del mismo centro educativo. También tuvo palabras de agradecimiento el senador Carlos Gómez, quien al hablar en nombre de la provincia, felicitó al Ministerio de Educación y dijo reconocer que lo que está haciendo tiene las características del mundo desarrollado. Aquí en esta provincia, que cuenta con 246 escuelas, con 1.040 profesores y 55.180 estudiantes, nos encontramos hoy no para hacerles una promesa, sino para haber concretado el sueño de nuestros niños, niñas y adolescentes de tener un dispositivo tecnológico que les apoye, que les acompañe y que les facilite sus aprendizajes. Lo que estamos haciendo hoy es un acto que nos llena de regocijo y de satisfacción por el hecho de que hoy ponemos en manos de nuestros estudiantes de la provincia de Espaillat un dispositivo tecnológico del primer nivel de calidad del mundo, como se lo merecen nuestros estudiantes de la República Dominicana. Como en cada entrega de Orientación Meridiana, tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña Lucía Vázquez. Ella es la directora general del Departamento de Educación Especial. Yumilka va a conversar con ella ahora, aquí, en Orientación Meridiana. Así es, Wellington. Gracias para nosotros en Orientación Meridiana. Es un enorme placer recibir a Lucía Vázquez, quien es directora general del Departamento de Educación Especial del MINER, y a Clara Cruz. Con ella conversaremos sobre la importancia de la inclusión de aquellos con discapacidad en las escuelas. Bienvenidas. Muchas gracias, Yumilka. Buenos días a la audiencia. Estamos aquí representando al Ministerio de Educación a través de nuestro ministro, doctor Roberto Fulcar, y de nuestra viceministra, Ligia Pérez, la encargada de los servicios técnicos pedagógicos. A ella nos reportamos como Dirección General de Educación Especial. Hablemos un poco de lo que es el Departamento de Educación Especial del MINER. ¿Qué realizan ustedes? Nosotros realizamos múltiples acciones en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Tenemos una estructura, dependemos del viceministerio, como le decía, de servicios técnicos pedagógicos. Nuestra dirección está compuesta por la directora general, nuestra subdirectora, equipos conformados de acuerdo a la discapacidad de cada uno de nuestros niños y un centro nacional de recursos para la inclusión de las personas con discapacidad. Ustedes han estado trabajando en un programa amplio donde puedan, pues, permitirle a todos esos niños que tienen ciertas condiciones participar activamente en la educación. Yo quiero que nos cuenten un poquito sobre esto. Sí, precisamente tenemos diferentes condiciones de discapacidad. Invité a Clara para que nos apoye en el caso de la discapacidad auditiva. Tenemos la discapacidad visual, también sordo-ceguera, donde ambas están incluidas en una sola persona. También tenemos la condición de discapacidad en autismo, que es uno de los mayores retos que tenemos en el país. Una deuda social, porque la mayoría de esos jóvenes, sobre todo los que son de autismo severo, no pueden ir a la escuela. Y por eso tenemos algunas estrategias que estamos poniendo en marcha. Tenemos también otras condiciones de personas de parálisis cerebral, decimos discapacidad motora, abarca también los que son de los jóvenes que están en Adocit, que son síndrome de Down. Y así estamos ampliando la cobertura de lo que fue previsto en el Centro Nacional de Recursos, que originalmente solamente era para las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. Vamos a conversar un poquito con Clara para que nos cuente sobre los retos que tienen ustedes con aquellos jóvenes que sufren de la discapacidad auditiva. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad, Yamilka. Nosotros como Dirección de Educación Especial realmente tenemos muchísimos retos a nivel nacional, deudas sociales pendientes, como dice doña Lucía, pero mucha disposición e interés de convocar a toda la comunidad en sentido general, no solo a la comunidad educativa, sino a la comunidad en sentido general para que nos apoye a cumplir esos retos. Uno de esos, hay muchos realmente, pero uno de ellos es la detección, la identificación oportuna de esos niños y jóvenes con discapacidad auditiva. Nosotros tenemos ya como país, tenemos una grandísima deuda social como país y es que lamentablemente todavía no es universal el tamizaje auditivo y también visual realmente, que es el que se puede hacer en las primeras 72 horas de nacido un bebé. Cuando hablamos de tamizaje, vamos a explicarle a nuestros amigos a qué nos estamos refiriendo. Sí, claro, claro, Yamilka. Es cuando un bebé viene prematuro, viene producto de un embarazo de alto riesgo, ese centro de salud está en la obligación. De hecho, les anuncio a la comunidad que ya desde diciembre de 2020, el país cuenta con el protocolo para la atención a la prematuridad. Entonces, si se pone, si se echa a andar ese protocolo que implica que un bebé prematuro o producto de embarazo de alto riesgo, se le hace un screening auditivo, que significa, hay un aparatito que se llama emisiones autoacústicas, menos de cinco minutos, con un par de olivitas, se le envía un sonido directo al cerebro, el cerebro responde y ya el país sabe, ya doña Lucía sabe si ese bebé oye o no oye. En el caso de no escuchar, se le hace un seguimiento y ya nosotros lo captamos como dirección de educación especial, empieza el apoyo a la familia, el apoyo emocional, pero también el apoyo para el desarrollo lingüístico y cognitivo y socioemocional de ese niño o niña futura. Te quiero poner ese como primerísimo gran reto porque prácticamente todos los demás dependen de ahí, pero eso no es el único. Eso es muy importante porque normalmente nos damos cuenta de que está sucediendo algo con el niño cuando empezamos a ver que no hay progresos en el lenguaje. Vemos que el niño llega a determinada edad y sabemos que a partir, por ejemplo, de los dos años ya tiene una determinada cantidad de palabras que pueden decir, algunas oraciones pequeñas que pueden formar y vemos que esos niños pues no hablan. Hay unos casos más allá que es el más grave, que llegan a la escuela y no se sabe qué condición tienen. Entonces ahí entra el rol de la docente o el docente, mayormente son damas las que están en esos niveles trabajando. Tan pronto esa docente identifica que hay una irregularidad en el aprendizaje de ese niño o niña, debe informar de inmediato a Orientación y Psicología para que determinen con la evaluación cuál es la necesidad de ese niño. Tan pronto se identifica que no solo es una necesidad de aprendizaje, sino que hay una condición de discapacidad, inmediatamente entra a nuestra dirección para propiciar los apoyos de acuerdo a esa necesidad específica de ese niño o niña. ¿Y cuáles serían esos apoyos que ustedes ofrecen? Tenemos los Centros de Atención a la Diversidad, le llamamos CAT, donde tenemos un equipo psicopedagógico, psicólogos. En este caso podemos ayudarle desde el inicio la confirmación de la evaluación. Inmediatamente los apoyos son a qué escuela debe ser dirigido ese niño y en ese mismo centro darle lo que es la primera base, vamos a decir, la línea base de esto es este niño necesita un especialista en autismo, en audición, en visual, otras condiciones que se presentan, entonces van a los equipos. Porque en muchas ocasiones incluso los niños tienen un problema auditivo y no son diagnosticados correctamente. Muchas personas pueden decir, ah, es que tiene un problema de autismo, pero no lo han llevado a un especialista para saber qué es lo que está sucediendo. Por tanto, no se le puede dar la ayuda que necesita. Totalmente cierto, Yamilka, y me quiero referir a eso y a dos apoyos más que también ofrecemos desde la Dirección de Educación Especial y el Ministerio de Educación. Con relación a lo último, precisamente nosotros tenemos que trabajar, y de hecho lo hacemos, trabajamos de manera articulada entre las diversas instancias del Ministerio de Educación. Existe el INAVIE, que tiene ya hace tiempo realmente un departamento de salud visual y de salud auditiva. Realmente un departamento de salud, porque también hay salud odontológica. Entonces, desde el departamento de salud auditiva, venimos vinculándonos hace un buen tiempo para la evaluación de los niños que ya están escolarizados. Y ellos, el INAVIE, proporcionan tanto la evaluación correcta, que es la que tú te estás refiriendo, tanto como el apoyo auditivo, el audífono, que son carísimos, y el INAVIE lo proporciona. Otros apoyos muy importantes, vitales, es a la familia. A través precisamente de los CAT y del Centro Nacional de Recursos, se apoya a la familia. Porque una familia que le nace un miembro, porque no es solamente papá y mamá, un miembro, un hermano, un sobrino, primo, con discapacidad, es una familia que requiere de un apoyo de tipo emocional, pero no solo emocional. Sino también una guía, una orientación acerca de qué hacer en el hogar para con lo que tiene en el entorno seguir apoyando los aprendizajes de su estudiante, de su hijo, perdón. Y otro apoyo importante es la formación docente. Aunque nosotros, como Dirección de Educación Especial, no formamos per se, pero sí capacitamos y acompañamos la actualización pedagógica de ese personal profesional que está en la escuela. Hay dos temas que no quiero que se nos escapen en este momento, aprovechando que Clara los ha tocado. Y es el apoyo a la familia. Una familia que tiene un miembro con discapacidad, es una familia que va a meritar mucho apoyo, tanto en lo emocional como en lo económico. Y esa parte que mencionabas, a veces no sabemos ni siquiera cómo educar los niños que no tienen necesidades especiales. Pero cuando tenemos un niño que requiere ese extra de nosotros, pues genera muchas situaciones de estrés en la casa. A veces no sabemos cómo lidiar con él. En muchas ocasiones vemos familias que maltratan a estos niños, que no saben realmente qué es lo que están haciendo y cómo poder lidiar con todo este tipo de situaciones. Soy un ejemplo de que la familia, sobre todo, necesita apoyo. Por ejemplo, en casa hay un joven con autismo, 20 años tiene. Cuando él estaba pequeño, sus 3 años, mi esposo y yo no sabíamos qué hacer con él, porque no entendíamos. Recibimos el apoyo de Rosa María Paliza, una especialista en autismo. Y con ese apoyo luego nos fuimos a Estados Unidos allí. Mientras el niño estaba en la escuela, la madre estaba entrenándose. Por eso hoy, cuando él hace alguna crisis, tenemos cómo manejarlo. Es fundamental. O sea, la escuela es importante, pero el hogar es mucho más. Por lo tanto, esa articulación de lo que es nuestra dirección, el elemento familia, es una condición neurálgica para sacar a camino a un niño con una condición de discapacidad. Pero sobre todo, ese docente o la docente que da ese abordaje día a día en la escuela, ese apoyo que requiere de acuerdo a la condición, por ejemplo, en el caso de ustedes, tienen un apoyo de un itinerante para los ciegos, tienen un monitor que acompaña a esa joven o ese joven que tiene una condición de sordoseguera o ceguera o discapacidad auditiva. Realmente somos un equipo, pero sobre todo en educación, esa articulación con todos los niveles. ¿Por qué? Porque impacta a cada uno de los niveles. No solamente hablamos de los niños pequeñitos, inicial, primaria. Nos vamos también a la secundaria, donde esos jóvenes también son incluidos. Ese era justamente el punto que no quería que se me escapara. Y es el de los docentes que necesitan también una educación especial para poder tratar a estos niños. No son docentes corrientes, necesitan ir un poquito más allá. Y en las escuelas ustedes también tienen esos maestros que les llaman maestros itinerantes, como usted dice, o maestros de apoyo. Hablemos un poco sobre ellos. Lo primero es que tan pronto asumimos la gestión, estamos en un proceso de entrenamiento en cascada. Venimos desde la dirección, bajando a las regionales, que son 18 en el país. Dentro de las regionales, en cada una hay un CAT, un centro de atención a la diversidad. Luego bajamos a los distritos, que son 122, en donde esa instrucción baja en cascada hasta llegar al docente. Ese docente se está entrenando en la condición de discapacidad y sobre todo aquí en la inclusión, porque nuestro ministro aboga por la inclusión de todas las personas que requieren apoyo educativo. En el caso de nosotros, hacemos el énfasis en los que tienen condición de discapacidad. El docente para nosotros es nuestro eje fundamental ahora mismo. Esos entrenamientos se están haciendo desde noviembre a través de UNICEF y nuestro equipo en la Dirección General de Educación Especial, donde cada uno aborda esa estrategia de escolarización de acuerdo a la discapacidad. ¿Cuál es la importancia de la educación especial? ¿Por qué tenemos que hacer conciencia? ¿Por qué están ustedes tomándose el tiempo de venir a explicar qué sucede en estos entornos? Es de gran importancia. Hicimos un ejemplo en planificación en una reunión hace una semana de 10 personas que habíamos sentados en la mesa, 6 teníamos un familiar con una condición de discapacidad. A mí me impactó mucho que la estadística está muy de cerca a cada uno de nosotros. Si no es un hijo, es un familiar, sino un vecino. Por eso hay que hacer conciencia a nivel nacional. Qué lindo que un niño con una condición de discapacidad, si va a un banco, se le dé ese turno. O sea, la persona le dé el paso. Por ejemplo, yo veía en Estados Unidos, me iba a montar en el tren y las personas se ponían de pie. El niño se sentaba y muchas veces hasta se acostaba porque le dejaban entero el cuadro. O sea, por tener un brazalete, él usaba una gorrita que decía autism. Entonces, si ya tú sabes que es una persona con autismo, no le gustan los cambios de repente. O sea, la sorpresa, esos niños lo alteran. Necesitan rutinas establecidas. Exactamente. Esa rutina es lo que ayuda para que el niño pueda conducirse adecuadamente en la sociedad. Pero si tú no lo sabes, yo no lo sé, cuando la persona llega, no le doy el turno, él se va, en un momento va a tener una crisis porque él no entiende que hay que esperar para un servicio. Entonces, la comunidad a nivel nacional requerimos ese apoyo y sobre todo la estadística. Ha sido nuestro enfoque de que la Oficina Nacional de Estadística, el CIGER, mejoren los procesos para identificar dentro del sistema esos niños, sobre todo los que no están incluidos. Claro. Saber dónde están, quiénes son, qué apoyo necesitan. ¿Cómo ha sido? Sí, Clara. Sí, perdón. Yo quiero resaltar algo también, Yamilka, con tu permiso. Y es que una niña, un niño de hoy, que convive y que se educa con un compañero o compañera con discapacidad es la mujer y el hombre del mañana que ocupa los puestos directivos o los gubernamentales o los no gubernamentales y ya no va a necesitar esa sensibilización, ese llamado, esa puesta en vigencia de las leyes. ¿Por qué? Porque se educó desde chiquito, desde chiquita, y lo vio como algo normal. Y no ha existido esa diferenciación. Exactamente. Yo tuve la experiencia con mi hijo que tenía unos compañeritos con discapacidad y él jugaba con los niños de la misma forma que jugaba con los otros niños que no tenían ninguna situación. No hacen diferencias. Él no hace ni hizo nunca ninguna diferencia con los niños y es de ahí la importancia. Eso que tú mencionas de esa sensibilidad, de esa capacidad de usted darle el paso, de cederle el asiento, es una conciencia nacional que debemos crear. Con esta situación de la pandemia del COVID-19 en la que todos hemos sido afectados, estos niños con discapacidad han tenido doble el reto de mantenerse en el sistema educativo. ¿Cómo ha sido para ustedes lidiar con todo el proceso? Sí, viéndolo desde el punto de vista optimista, se ha trabajado el año escolar con ellos a nivel virtual. En algunos casos, yendo a la casa de cada uno de ellos, esa docente que está día a día trabajando, de verdad merecen un reconocimiento especial por dedicarle su tiempo a esas personas que tienen esos grandes retos en la condición de discapacidad. Y sobre todo, nosotros vamos con las normativas, lo que es la Ley General de Educación, que la inclusión es para todos. La Ley 5-13, donde tiene su artículo para considerar que las personas con discapacidad deben tener accesibilidad a todos los ambientes. En el caso nuestro, la escuela. Lo que es la ordenanza 04-2018, donde todos los niveles deben contemplar que puede entrar una persona con discapacidad, donde debe ser evaluado, donde ese docente debe incluirlo. Y nuestro llamado a nivel nacional, que todos los centros educativos que tengan la apertura de incluir a las personas con discapacidad y sobre todo, una de las cosas que tenemos en proyecto es hacerle un reconocimiento a esos centros educativos públicos que acepten a las personas, a los que tengan mayor inclusión en este próximo año escolar. Esa es una de las cosas que tenemos con la red. Venimos con unas cápsulas de sensibilización a nivel nacional y sobre todo ese reconocimiento a esa aceptación de esa persona que requiere ese apoyo educativo. Ustedes también han estado trabajando en todo lo que es preparar las escuelas especiales, escuelas específicas como para los niños que tienen discapacidad auditiva, donde ustedes están tomando todas las medidas o los que tienen sordoseguera, para que estos niños puedan funcionar libremente alrededor del plantel. ¿Por qué es tan importante esto? Es súper importante porque un niño con una condición visual puede tropezar y llegar a otro nivel más complejo que sería la educación, pudiera afectarle algún órgano. Esas personas que van en silla de rueda, ese nivel de accesibilidad estamos propiciándolo, pero no solo a esas condiciones que usted menciona, sino también a lo de autismo severo. Estamos haciendo la primera escuela laboral para los jóvenes con autismo. Eso en Santo Domingo Este es uno de nuestros proyectos. Estos jóvenes van a tener una escuela laboral donde los diferentes talleres van a estar acondicionados de acuerdo a la posibilidad del niño. No todos pueden ir a la escuela, pero sí pueden ir a un lugar donde ellos puedan tener, primero ser felices, que es lo que aspiramos como madre en este caso y como persona del Estado ahora mismo, propiciarles esos servicios para que esos muchachos dentro de la familia no sean una carga, tengan accesibilidad, número uno. Y número dos, que sean felices y que las familias también tengan la oportunidad de trabajar mientras ese joven está en la escuela, porque va a tener un horario de tan extendida, va a tener los servicios que necesita y luego regresa a la casa a descansar. Es un tema muy amplio, Clara y Lucía, es un tema realmente para tratar en otras oportunidades. Ustedes saben que el tiempo en televisión no es tan largo, pero el compromiso con ustedes está hecho para que regresen y nos cuenten cómo han ido todos estos proyectos y el funcionamiento de los mismos ya una vez puestos en práctica. Gracias por habernos acompañado, gracias por tomarse el tiempo y por la labor que están realizando para concientizar a la población de que todos debemos ser parte de la sociedad y sentirnos incluidos en la misma. Nosotros continuamos con más el contenido de Orientación Meridiana. Esta es una cápsula de prevención para evitar la propagación y contagio del coronavirus. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. Un mensaje de Radio y Televisión Educativa. Medios de Comunicación del Ministerio de Educación. Mami, si me abrazas mucho, enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderás a ser muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI y Naipi. Quisqueya empieza contigo y dije Pep. ¿No entiendes lo que lees? Aquí te damos algunos consejos para mejorar tu comprensión lectora. Leer constantemente es importantísimo. Debes practicar para que poco a poco mejores la comprensión. Te recomendamos que leas temas que te interesen. Así no te aburres. Comienza a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial. Luego lee textos más especializados. Alterna la complejidad del lenguaje. Así aumentarás tu vocabulario y te acostumbrarás a diferentes textos. Es recomendable que hagas algunas anotaciones. Así podrás repasar los hechos que ya leíste. Recuerda, la lectura es conocimiento. El cyberbullying es un tema delicado. La familia es una pieza esencial para ayudar a los niños a enfrentar esta amenaza. Es fundamental estar atentos al comportamiento diario de los niños. Póngase en contacto con los maestros de sus hijos, con la dirección del centro educativo para alertarlos acerca de lo que ocurre. Jamás te olvides que la mejor ayuda en estos casos es la de la familia. Ministerio de Educación ¿Cómo se transmite la enfermedad por coronavirus, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias? Se transmiten de persona a persona a través de tos, estornudos, manos u objetos contaminados de secreciones nasales, gotitas que salen por la boca. Por estas razones hay que evitar los contactos cercanos. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Nosotros continuamos en Orientación Meridiana y es nuestro compromiso recordarles a cada uno de ustedes la importancia del distanciamiento social, el uso de la mascarilla, no tocar ojos, nariz ni boca y por supuesto señores recuerden el lavado correcto de las manos. Además, Wellington también tiene siempre una recomendación muy especial que todavía es muy importante porque no hemos logrado la cantidad que estamos buscando. Bueno, yo estoy muy optimista porque día a día se ve la motivación de las personas, de los ciudadanos de cumplir con ese deber ciudadano, de ser parte de la solución. Hablo sobre sus dosis de vacuna y de llevarse específicamente de las informaciones del Gabinete de Salud de nuestro país, comandado por nuestra vicepresidenta. Es bueno que usted no se lleve de redes sociales y de cosas que no son oficiales. La voluntad del Estado es invertir en la salud de las personas y es por esto que hemos tenido a disposición de nuestros ciudadanos la vacuna. Primera dosis, segunda dosis y todo lo que el Gabinete de Salud pueda recomendarles para nosotros de una vez y por todas terminar con esta pandemia. Es muy importante sobre todo para las personas que tienen como morbilidad que acudan a esos centros de vacunación y reciban sus dosis de vacuna. Es así. Bueno, tenías una conversación muy especial, Yumilka. Yo, bueno, pues específicamente con esas preguntas que hacía sobre la inclusión a los niños especiales. Me gustó mucho ese compromiso porque no todo el mundo tiene esa vocación de poder servir a su país en un, vamos a decir, en un aspecto tan sensible como es trabajar con personas especiales. Tú sabes que es el compromiso del gobierno y es el compromiso de nuestro ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, la inclusión en las escuelas de todos los niños. Y esta conversación que tuvimos con Lucía Vázquez sobre los niños de educación especial, aquellos que necesitan pues mayor atención dada su discapacidad. Es bueno que conozcamos qué está haciendo el ministerio en cada una de las distintas áreas y eso fue de lo que estuvimos conversando. Pero sobre todo es importante el compromiso que debe tener la sociedad dominicana de ser una sociedad cada día más inclusiva. Porque como bien explicaba Lucía, siempre hay un alto porcentaje de muchas personas que tienen un familiar, un amigo cercano con algún tipo de discapacidad. De ahí la importancia, todos queremos que nuestros seres queridos se sientan bien. Entonces debemos empezar por casa y dar nosotros el ejemplo. La inclusión comienza con la educación. No hay una persona sensible sin una orientación, sin una formación, porque los valores van de la mano con tu capacidad de pensar. Y eso lo obtenemos siempre y cuando nos estemos formando. Es por esto que disfruto mucho nuestro segmento Educación 3.0, a la cual vamos a ir para que usted se entere de todo lo novedoso que hay en el campo de la educación. ¡Gracias! Patrick, un robot blando autónomo subacuático que imita de manera artificial la estructura y el comportamiento de la ofiura, presenta simetría pentarradial y tiene un aspecto parecido a las estrellas de mar, asteroideos, con cinco brazos que salen de un disco central y está relacionado con las estrellas de mar. El equipo a cargo del desarrollo forma parte de la Universidad Carnegie Mellon. En el desarrollo, se consideró que el robot no debería estar vinculado a un hardware externo, ya que esto le permitiría moverse con mayor libertad, para así reproducir la capacidad de la ofiura de caminar bajo el agua de manera más efectiva. Gracias a un control de retroalimentación, el robot elige la mejor dirección para alcanzar su objetivo y determina los actuadores activos en función de esa dirección, como se aprecia en un video difundido por el equipo. Según Satch Patterson, uno de los investigadores del estudio, dice, utilizamos estas bobinas que cambian de forma como una especie de músculo, lo que hace que las piernas del robot se doblen en las direcciones deseadas. El robot está hecho principalmente de silicona, lo que hace altamente flexible e impermeable. Para controlar el movimiento de Patrick, desarrollamos varias primitivas de movimiento, patrones específicos de cambio de forma, coordinados entre las extremidades que mueven el robot como un todo. Y nosotros queremos que usted eduque su mente, pero también que eduque su alma. Es importante ir a nuestro interior, viajar y conocernos. Por eso me gusta conectar con Katiuska Suárez y sus cuentos. Adelante, Katiuska. Bienvenidos de nuevo a esta, tu sección de Cuento un Cuento. No permitas que tus oídos acepten lo que tus ojos no han visto. No permitas que tu boca hable lo que tu corazón no ha sentido. En esta oportunidad traigo para ustedes una historia que utilizo mucho en los acompañamientos, ya que trae un mensaje de vida, de cómo nosotros nos debemos manejar con los demás, con lo que los demás nos dicen, con lo que los demás quieren hacernos, y cuál es la postura que nosotros debemos asumir. Esta historia se titula Los regalos que no tenemos que aceptar. Era un profesor comprometido y estricto, conocido también por sus alumnos como un hombre justo y comprensivo. Al terminar la clase, ese día de verano, mientras el maestro organizaba unos documentos encima de su escritorio, se le acercó uno de sus alumnos y en forma desafiante le dijo, Profesor, lo que me alegra de haber terminado la clase es que no tendré que escuchar más sus tonterías y podré descansar de verle esa cara aburrida. El alumno estaba erguido, con semblante, arrogante, en espera de que el maestro reaccionara ofendido y descontrolado. El profesor miró al alumno por un instante y en forma muy tranquila le preguntó, Cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo recibes? El alumno quedó desconcertado por la calidez de la sorpresiva pregunta. Eh, por supuesto que no, contestó de nuevo en tono despectivo el muchacho. Bueno, prosiguió el profesor, cuando alguien intenta ofenderme o me dice algo desagradable, me está ofreciendo algo, en este caso una emoción de rabia y rencor, que puedo decidir no aceptar. Eh, yo no entiendo a qué usted se refiere, dijo el alumno confundido. Muy sencillo, replicó el profesor. Tú me estás ofreciendo rabia y desprecio, y si yo me siento ofendido o me pongo furioso, estaré aceptando tu regalo. Y yo, mi amigo, en verdad prefiero obsequiarme mi propia serenidad. Muchacho, concluyó el profesor, Tu rabia pasará, pero no trates de dejarla conmigo, porque no me interesa. Yo no puedo controlar lo que tú llevas en tu corazón, pero de mí depende lo que yo cargo en el mío. Y así es, mis queridos. Podemos ver este diálogo entre este alumno que quiere agredir al maestro, que tiene rabia, que ha creado una serie de emociones hacia esta pobre persona, y quiere descargar sobre él toda esa rabia, toda esa ira. Y el maestro, lejos de aceptarla y reaccionar con la misma ira o con la misma rabia, y con la autoridad que sabemos que tiene un maestro, lo que este hombre ha hecho es una lección de vida. Se calma y responde desde el amor, responde desde la calma, no desde la emoción negativa, sino desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad. Y decide no aceptar esa emoción. Es como cuando tú pones un límite, un límite emocional como un bloqueo. O sea, no voy a aceptar tu provocación, no voy a aceptar ese regalo que me estás dando, porque yo tengo el control de qué emoción acepto. Por eso le digo siempre a las personas que acompaño, no me digas que te hicieron esto o te hicieron aquello. Nadie te hace lo que tú no permites que te hagan. Entonces somos nosotros los llamados a no recibir los regalos que no queremos recibir, a no recibir las emociones que no queremos recibir, a rechazar esas emociones. Y a hablar siempre desde el amor, porque cuando hablamos desde las emociones positivas y desde el amor, de allá hacia acá, vamos a lograr muchas, pero muchas emociones positivas, no negativas. Cuando lanzas rosas, recibes rosas. Si lanzas piedras, piedras vas a recibir. Cuidemos lo que decimos y cuidemos lo que permitimos que entre a nosotros. Y así yo me despido. Hasta la próxima sección de Te Cuento un Cuento. Te Cuento un Cuento. Pero también estamos cuidando los seres humanos que somos por dentro. Sí, así hacemos patria, siendo mejores ciudadanos. Bueno, Yumilka, llega el momento de conectar con nuestra compañera Patricia del Jesús. Viene a compartir con todos nosotros este recuento de noticias. Hola Patricia. Gracias Yumilka, gracias Wellington. Y hoy continuamos resaltando las actividades que realiza el Ministerio de Educación en pro de la lectura de nuestro país. Bajo el tema del hábito de lectura como elemento esencial de la educación, el Ministerio de Educación realizó el tercer encuentro regional de escritores y profesores de literatura en Higüey, provincia de Alta Gracia. La actividad fue efectuada por el MINER a través del despacho del ministro y de la Dirección General de Cultura, con la colaboración de la Fundación de Estudios Económicos y Políticos y otras entidades. Estos encuentros se enmarcan en la continuación de las actividades dentro de la Cátedra Ciudadana, escritoras y escritores dominicanos, lanzada el pasado 23 de marzo y buscan, según las palabras del ministro, tender un puente cultural entre los escritores y los lectores dentro del sistema de educación preuniversitaria. Estos encuentros tienen la finalidad de generar un diálogo permanente entre escritores contemporáneos y profesores de literatura, en el que se comparten estrategias para crear hábitos de lectura y propiciar un acercamiento entre los creadores y los estudiantes. En otra información, el calendario escolar del Ministerio de Educación ya entró en su etapa final. Este mes se realizan las evaluaciones completivas del lugar y el Plan Educación para Todos Preservando la Salud también llega a su final y contempla en las últimas semanas de julio realizar las evaluaciones del lugar para estudiantes que no lograron alcanzar la puntuación mínima de 70 puntos para ser promovidos. Del 19 al 22 de julio están programadas las evaluaciones completivas del nivel secundario y del 19 al 23 de julio se continuará con los procesos pedagógicos en el nivel inicial y nivel primario. A partir de este lunes, el Ministerio de Educación realiza visitas técnicas para evaluar las condiciones de los politécnicos que solicitan la inclusión de nuevos títulos en las diferentes regionales y distritos. También serán visitas técnicas de evaluación de centros de educación técnico profesional públicos y privados para determinar las condiciones requeridas para la inclusión de personas con discapacidad. El año escolar vigente concluye el 29 de julio y a partir de esta fecha se contemplan las vacaciones para los estudiantes y los maestros. En ese sentido, se prevé que las clases inician nuevamente en el mes de septiembre. Así que atentos a todas las informaciones que emite el Ministerio de Educación para iniciar este nuevo año escolar. Es toda la información que tengo por el día de hoy. Paso con ustedes al set Yumilka y Wellington. Gracias Patricia, como siempre con esas informaciones interesantes. Bueno, llega el momento de nosotros dejar la promesa de volver con nuestro compromiso de cada día aquí en Orientación Meridiana. Vamos a decir adiós. Así es, la invitación está abierta. Tú sabes que a mí no me gusta decir adiós. A mí me gusta decir hasta luego porque el reencuentro es pronto. Continúen siendo cada día mejores y por supuesto reencuéntrense con nosotros en una próxima entrega de Orientación Meridiana. Les esperamos. Con honores vamos a grabarnos y una nueva canción, esperamos al meter, brotará desde tu corazón. Aprendamos a aprender, estresables estudiar, todos juntos por la emultación. Una nueva canción, esperamos a aprender, estresables estudiar, todos juntos por la educación. Hay que aprender, estresables estudiar, todos juntos por la emultación. ¡Gracias! ¡Gracias!